Bueno, cae en manos equivocadas. ¡Esto es verdad! Ya me voy a tener en casa, ¡no hay! ¡Ale, no hay en casa, no hay en casa, no hay en casa! Un nuevo ser está por comenzar Dejate llevar fiesta a ver No tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer ¡Ale, no hay en casa, no hay en casa!